Los procesos de afirmación en el género por medio de la corrección del componente de nombre y del componente de sexo en el documento de identificación son realmente muy valiosos para nuestras mujeres transgeneristas y con esto las acercamos a la institucionalidad y a todos los proyectos que tenemos en la Secretaría de Integración Social. Diana Navarro, activista trans, murió esta mañana. Diana recordada por su trabajo en la defensa y los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y las trabajadoras sexuales. Diana Navarro representó para mí desde que yo llegué aquí al barrio Santa Fe en el 2004 una mujer trans negra empoderada en sus derechos, muy fuerte, con una posición muy radical, contundente frente a la reivindicación de los derechos de las personas en los sectores sociales LGBTI, especialmente mujeres trans en actividades sociales pagadas. De Diana Navarro quiero contar y expresar en todo el sentido del positivismo de ella. Ella fue una mujer trans que sufrió mucho en su infancia, en su adolescencia, pero le superó. Y el hecho de estar viviendo con la gente de la calle, con la comunidad trans de Santa Fe, la hicieron muy aguerrera y muy defensiva hacia ella misma. Ella sufría de depresión, trabajaba de domingo a domingo, de domingo a domingo, y la depresión era sentirse aislada de la familia, no sentirse querida. Porque ella me decía que no tenía familia, que la familia era la comunidad LGTBI, que era como la familia de ella era yo. Y era la única que tenía llaves del apartamento, de entrada, salida. Cuando salía del país, yo era la que me quedaba cuidándole el gato, el perro, cuidándole sus cositas. Pero Diana Navarro conmigo fue una persona de mi vida. Diana Navarro Ball es una mujer negra, punta de maricona, que fue construida en el barrio Santa Fe hace muchos años. Vino a estudiar acá, vino a formarse como una persona para la comunidad LGTBI. Y esta mujer, ¿qué hizo? Pues ir a las miles de cárceles que tenemos dentro de las ciudades, dentro de las cárceles, dando la comunicación del LGTBI. Estuvo en todas las cárceles hablando sobre los derechos de nosotras como mujeres trans. También abrió esta casa de Diana San Juan, la misma casa que ella abre, el comedor que ella abre, pero la abrió más para la comunidad trans. Es una casa donde venimos a divertirnos, a hacer flores, a hacer cosas para nosotras.